También miembros del FAUNEN y obviamente que presentan una adscripción al radicalismo promueven una alianza con el PRO, por lo tanto nosotros objetivamente tenemos diferencias de carácter estructural con el PRO desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, pero entendemos claramente que en democracia es necesario el respeto en el funcionamiento de las instituciones republicanas y obviamente también en los distintos niveles de gobierno. No cabe la menor duda de que ha sido una relación que estuvo marcada por las diferencias, inclusive dentro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bloque que responde al Frente para la Victoria tiene una política de oposición a la gestión del jefe de gobierno de la ciudad y nos parece que es legítimo en el marco del desenvolvimiento de una democracia, por lo tanto no existen ni oscuros intereses, ni pactos encubiertos, ni pactos explícitos. Creo que es muy importante observar la posición de muchos en la República Argentina. Cuando se trabaja de común acuerdo para cumplir metas de gestión que involucran a jurisdicción nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habla de pactos. Cuando no se ponen de acuerdo para llevar adelante obras, se dice que es parte de la inmadurez que existe en la República Argentina. Por lo tanto, falo porque bogas, falo porque no bogas, nosotros entendemos que la democracia requiere el respeto de tipo institucional, también el disenso, también marcar claramente las contradicciones y las diferencias. Nosotros entendemos que existen diferencias ideológicas, políticas, pero entendemos que hay objetivos en común respecto a resolver problemas que hacen al desenvolvimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sus habitantes y sus ciudadanos, que requieren una acción conjunta entre ambos niveles del Estado y por eso la Presidenta obviamente siempre proclive a resolver estos problemas.